Yo quiero que ustedes No, 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 dale lo a eso, dale lo que ya está bueno Yo quiero que ustedes, que son padres de niños pequeños, ¿verdad? Ay sí Pequeños, ya yo hace años que pasé por eso Ah, ya pasó antes Yo hace años que pasé por eso No, pues está abueleando No, está casi en mi nieto Espérate, yo estoy casi en mi nieto, está bien Que puede ser Claro, puede ser Ah, pero puede ser Ok, puede ser No participo Puede ser Entonces, en esta dinámica de abueleo Me pongo a ver lo que están viendo los niños del día de hoy Sus diversiones Y yo me hice en días pasados una pregunta Señores, el pato Donald lo quitaron Ya no es pato Donald Oye, el pato Donald Con todo y los tres sobrinos Y tío Macpato O sea, el pato Donald no existe No existe Sí existe el pato Donald Existe, pero Por ejemplo, las gemelas conocen al pato Donald Pero por supuesto, en la casa de Mickey Mouse Miska, muska, Mickey Mouse Para, para, para Ahí está el pato Donald Sí, porque hay una versión como 2.0 Pero, pero, o sea Pero, o sea Pero, o sea ¡Pato Donald! Que bien, que todo está bien Que es hora de empezar Que es hora de empezar Que es hora de empezar Dice Mickey Mouse Que bien, que bien Pero, ok Pero, por lo que usted Eso era un plus Había hablado como pato Donald Pero, pero, pero Hay gente que te dice el nombre tuyo así Espérate, pero, espérate Pero por lo que yo estoy viendo La figura es Mickey Mouse Y no pato Donald No, es como la vecindad Que la figura era el chavo Y los otros En lo que te digo Porque yo recuerdo Mickey es Batman Y pato Donald Yo recuerdo que pato Donald Antes era el pato Donald Era el pato Donald Ahora Mickey Mouse En serio En los 90 El pato Donald El pato Donald ¿Cómo se llamaba la novia El pato Donald? O Daisy Daisy, Daisy Porque el pato Donald Nunca se casó No No Un viejo Sí Hombre, yo no llevaba Ese número de Paco Que era un viejo La cola parada Que no se casó nunca Nunca El pato Donald Es lo que tenía Tres sobrinos Hugo, Paco y Luis Y el tío El tío Macpato El rico Macpato Que era un tío avaro Que cogía O sea Y no le daba nada Era rico que no daba Y era vago El pato Donald ¿Verdad que trabajaba? Nada, era vago ¿Cómo va a ser? Pero era vago El pato Donald Era el fautomata Del canal 6 ¿Cómo va a ser? Pero el pato Donald Fue que pegó al canal 6 ¿Y quién te acuerdas? Con los musicales Con los musicales Es verdad Oh, pero ven acá Pero ahora Para que tú vas La realidad No Por así no puede La vida no puede Así Ella se dice Lo que es la mente De los otros Que está Lo que es la mente De los otros Que está la monocidad Vamos a seguir No, no hay una historia Esa fue la que se alegró No, porque ella vino Otra una cosa Esa Sí Ella vino a morir Yo sé Ella vino a morir Esa fue la que se alegró Por el cemento de Dios Del soberano Sí 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 Un exorcismo Que hay que hacer Pero el de la película No cualquiera El de la película Háblame del pato Donald Era vago Pero verdad ¿En qué trabajaba el pato Donald? En nada Trabajaba Él solamente Él puso un centro una vez ¿De qué? De cambiar goma Es verdad Hay un episodio Hay un episodio Pero un solo episodio De cambiar goma Y los sobrinos Le dañaron el negocio ¿Y por qué? Porque tú sabes Que son traviesos Jochi Nunca me he explicado Cuáles son Cuál es el hermano Del pato Donald O sea De los sobrinos ¿Cómo es? Los sobrinos están ahí Y no hay la mamá La mamá nunca ha aparecido Ni el papá Es verdad No Es verdad Los patos son Son los tres sobrinitos Más pacto Que es el rico Y pato Donald Ya Y Daisy Ah bueno y Daisy Y Daisy Para ayudar Que tampoco el pato Donald Tuvo suegra No No podía tener suegra No podía tener suegra Y quien enamora El pato Donald Es Daisy Exacto El pato Donald nunca le enamora Sí O sea Daisy fue Lo acosa Sí Daisy es el clan de Candy Lo acosa Porque él nunca ha querido Como coro con ellos Entonces El único que no se entiende Yo realmente no Nunca imaginé Que el pato Donald Tenía tanto protagonismo Sí Siempre quería que era Una segunda de mí Antes No Oye una cosa De un minutico Mira Hay algo Que yo no sé Si ustedes recuerdan Que los sobrinos Hugo, Paco y Luis Hablaban era Ay sí Como que digo Estoy muy feliz Así es Estoy muy feliz Hola ¿Cómo estás? Me voy a bañar El pato Donald nunca ha ido al cine ¿Verdad? Le hicieron alguna película Al cine Yo no recuerdo No, no recuerdo Pero ni a Mickey se la han hecho yo creo Sí, sí Me dicen que hay algún metraje Sí, hay fantasías Sí, hay algún metraje Pero de dibujos animados Hay una película de Mickey Que se llama Fantasía Pero que hay tanto metido ¿Qué está busco a Mickey Mouse? O sea Lo que tú vas La realidad de cada casa es diferente Pero espérate Porque lo que yo estoy viendo Por lo que te digo Que el pato Donald Antes era el protagonista Y ahora es Mickey Mouse Es Mickey Pero lo que pasa es que originalmente ¿Quién fue primero? El primero fue Mickey Mickey fue primero Mickey fue primero Claro Mickey fue primero El ratón Mickey Mouse Fue la primera obra Que hizo que hiciera dinero Walt Disney Walt Disney, sí Y feo que salió La primera obra Sí, horrible Pero el pato Donald Tuvo más relevancia 80, 90 Y opacó a Mickey Pero de repente Se desapareció el pato Donald Y se quedó Mickey Vamos a ver Consígueme vamos a quema Viejo pato Donald No Mickey No es Mickey No es Mickey Vamos a encardar Sin duda Sí, Mickey Es la primera creación La primera Tú eras de los Mickey Yo estoy de Mickey Es Mickey Dios La primera caricatura Que hizo Disney Está Mickey Creo que fue como En el 1926 Hablando de negro Tanto tiempo Sí, es viejísimo ¿Cómo es que hace Mickey? ¿Cómo es que hace Mickey? Busca Busca Mickey Mouse ¿Y cómo se llaman los muñequitos? Hola, amiguitos La casa de Mickey Mouse Bienvenidos a la casa de Mickey Mouse ¿Cómo es, Diana? ¿Cómo es? Hola, amiguitos Bienvenidos a la casa de Mickey Mouse Ajá Yo soy Mickey Él pregunta y se queda callado Porque hace como interacción con los niños ¿Cómo así? Si él, por ejemplo, llega Hoy tenemos una aventura ¿Quieres ver la aventura? Y se queda callado Para que el público diga que sí Y entonces el público le pregunta No te escuché Y el mundo dice Sí Hay que hacer un coro a los hijos Sí Una vaina más pendeja Pero es para niños Bueno, pero yo lo veo Ah, pero hay que hacerle su coro Yo tengo que hacer su coro Yo hago poco Porque ya yo no estoy para eso Yo le dejo un cuarto a los niños Para que ellos se emburujen Con su Mickey Mouse Hay que hacerle su coro Con la pepa Hay que hacerle su coro No, porque eso es demasiado grave Ya yo tengo el cuerpo cansado Porque ustedes quieren Que nos meten dinámica de baile O sea Vamos a hacer bailecitos Los muchachitos viendo Mickey Mouse Y tú con tu traguito tranquilo Sí, yo me voy para la galería Con el parcuado Coro millares Coro millares Coro millares Coro millares Y mira Que piquiqui no me deja tranquila Dile que yo voy ahora Que me doy ese juguito Estoy presentado Un yo voy ahora Y tú tienes que tirarte ahí a mirar y todo ¿Quién a mirar? No, a hacer los bailes y todo Coro claro Sí Todas las canciones de macha Que se despiden en trencito ¿Cómo que se despiden? Ellos empiezan todos juntos Y se despiden todos en tren bailando Y en la casa también Alrededor de la cama Todo el mundo en tren Sí ¿Qué tenemos? Ah, profesores Así los ojos capió Señores ¿Tú has visto el oso de macha? ¿Perdón? Un abuelo aburrido ¿Quién? No es que no vive con los ¿Tú has visto el oso de los vientos tuyos? No ¿Cómo que no? No, no, pero espérate Lo que pasa es lo siguiente Ahí lo tiene miles Es que ahora los muchachos Están en otras cosas No Ahora están en el Depende Depende ¿El Baby Chard? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Pasó Baby Chard? No, ya pasó ¿Se quedó en Baby Chard? Vive, vive Baby Chard Vive, vive Vive, vive Es una edad Pero ya el boom de Baby Chard Ajá Que superó todas las canciones del mundo Baby Chard En reproducción en YouTube Tendencia El creador de Baby Chard Millonario Está sentado Cuando digan Grandfather Tienen que pararse Grandfather 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 Se cayó Buenas 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 ¿Cuántos? Sí ¿Qué trabajas? ¿Qué trabajas? ¿Qué trabajas? ¿Quién? ¿Qué se sabe de eso? ¿De abuelía? Oye, yo Cuando yo le pude mencionar Que habían borrado A todos No, no No, no Yo pregunto Ahí escuché Que los muchachos De una manera muy acertada Están hablando de la casa De Mickey Mouse Que eso es un toque de queda Ajá Entonces Yo quería decir Del Pato Donald Que ha sido El personaje de Muñequito Que más le han exigido ¿Qué más le han exigido? El Tribilín habla Sí, porque Por ejemplo Clara Bella no habla como vaca El Tribilín habla como perro Pero el pobre Pato Donald Tiene que hablar como pato Porque Dios mío Exactamente Es verdad Es verdad Sí, los personajes Hablan como seres humanos Sí Pero el Pato Donald Habla en realidad No, pero el Pato Donald Un puto como un pato Sí, como un pato Es un tema Ay, el pobre Pato Donald Profesor Ya Ahora te hacían concurso Que llame a alguien Que se va a hablar como el Pato Donald Ya Espérate En la casa de Mickey Mouse Mickey tiene que traducir a Donald ¿Cómo así? Sí Cuando él habla Por ejemplo Donald dice algo Entonces Mickey dice Porque son unos tigres A veces hay niños que no lo entienden Entonces Mickey dice Sí, Mickey Donald Muy buena idea Vamos a usar tal cosa Oye, tiene que repetirlo Tiene que repetirlo Porque no lo entienden No, no se entiende claro Porque el habla en Pato Sí Habla modo Pato Sí Clarisa Molina Lo imita bien A mí me salía Sí Aló, buena Habla en Pato Mickey habla en Pato Buena Oye Sí No, ustedes están confundidos O sea, no lo han quitado No, yo no estoy Yo no estoy Yo estoy preguntando Pero veo Como que ya no tiene El protagonismo Sí, sí De años andando Yo no sabía que había Un muñequito Yo tengo uno de cinco Y uno de dos Y uno de dos Ajá En mi casa no se ve otra cosa La última vez que me dejaron Ver a Nuria Yo ya estaba hablando De que el salam Y tenía Estaba contaminada Imagínate Dios mío Increíble Aló, buenas Aló, buenas Buenas Aló, buenas Pero Dios mío Una compañera Aló, buenas Buenas ¿Sabes quién era bueno? ¿Quién? Imitando al Pato Donald Carlos Alfredo Fatule Sí Sí Qué verdad Vamos a llamar Carlos Alfredo Vamos Lo hacía Muy bien Carlos Alfredo Oye, pero espérate Una pregunta Pero entonces El entorno del Pato Donald Era eso Él Daisy Su novia El rico Y los tres sobrinos No tenía suegro No tenía suegro No No tenía hermano Ajá No, no tenía nada El Pato Donald Sí, ese era el entorno Y llegó un momento Que le hicieron Un antagonista Al Pato Donald ¿A quién? Porque el Pato Donald Era de Disney Y Warner Brothers Le hizo el Pato Luca Que cupía Sí, sí Que cupía Sí, sí Buen dato El Pato Luca Y el Pato Donald Y estaban ahí Compitiendo en los 90 ¿Quién, quién, 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 quién Era malo el beso Sí, claro Era malo Era malo Era malo Bueno, rojo Y baboso Oye, tiraba a salir Hablando Ay, Dios mío Ay, 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 ay Y se parecían full Sí, era negro él Ay, Dios mío Bueno Ay, mi madre Todo está caliente Dios mío Buenas Buenas Oye Oye Sígueme Escúchame Hablando de Pato Yo no entiendo ¿Por qué que en todos los programas Tienen que meter un pato Ok, a los buenos El baile del pato Buenas Sí, buenas Dígame, señor Yo no sé qué raro En el interior del policiano Me hacía preso Al tío ese Hombre le tiraba a tiro Con esa copeta Dios mío ¿A quién? ¿A quién? El tío del pato Donald Que tiraba muchos tiros Con una copeta Ah, sí El tío del pato Donald Él andaba con una copeta ¿Pero rico más pato? No Pato Donald A veces sacaba una copeta A veces sacaba una copeta Se enojaba, se enfadaba ¿Y cuál era la comida favorita Del pato Donald? No lo sabemos No, no No había dinámica de comida Parece que se choqueaba Y no lo pusieron nunca comiendo No había dinámica de comida Ninguno Ninguno El único que se ve comiendo A los muñequitos A Miki y a Mini Que fueron Era en blanco y negro Pero no El único que se ve comiendo El demonio de Tasmania Claro Y Popeye Que se bajaba con su espinaca A su espinaca Era bueno Sí Popeye Siempre Con su espinaca Pero bruto 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 rompió Señores Su muñequito Ay Dios mio Pero ustedes Ay Dios Yo lo que siento es nostalgia al escuchar a ustedes hablando de oye, ¿por qué? Yo, lamentablemente, no corrí con esta suerte porque yo me crié en el campo beñando un palo de antena para poder ver un solo canal y cuando ese canal se dañaba, oye, mira, eso era el corre, eso era beñando la antena, déjalo ahí, lamentablemente. Ay, mi madre. Ay, le da nostalgia. Ay, le da nostalgia. Hey, hay un dato aquí, tú, yo sabía. ¿Cuál es? Me escribe Judith Estefan que el pato Donald es más viejo que Mickey Mouse. Ah, déjalo ahí. Del año... Perdón, pero espérate, yo estoy leyendo aquí. Que me perdone, Judith. La historia de Walt Disney es escrita en 64 idiomas y el primer dibujo animado que hizo Walt Disney fue Mickey Mouse, el que llevó a todas las agencias. Diga qué dice Judith para decirle a los que yo tengo aquí. Pero espérate, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Comienza el debate. A ver, a ver. Honorables. Dice, el pato Donald es más viejo que Mickey Mouse. 1934. Donald y Mickey eran amigos y después pusieron a Mickey solo. Sin embargo, pato Donald es el personaje que más ha aparecido en películas de todos los personajes de Disney. Eso es verdad. Dice aquí. Eso es verdad. Exactamente. Mickey se creó en 1928. Primero se llamaba Mortimer, pero Lilian, siempre le puse buenas opiniones, la esposa de Walt Disney dijo que no, que le pusieran Mickey y se lo cambiaron. Y el pato Donald fue en 1934 y se llamaba Donald Faunleroi. Pero lo que te digo, o sea, Mickey fue 28 y Donald 34. Fue primero Mickey. Perdón, Judith, te quiero, pero Mickey fue primero. ¿Quién fue lo que creó eso? Walt Disney. Walt Disney. ¿Se suicidó él, pues? No, él murió, él murió. Él murió después de muchísimo éxito cuando hizo Disney. Él vino aquí al país. ¿Seguro? Cuando Trujillo. ¿Cuál vino aquí al país? Ah, vino al país. Sí. Estaba complicado. Cuando él dibujó, era complicado que él estaba. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Estaba mal, le había ido mal económicamente. Él vio un ratón, profesor, porque estaba sentado a lo de un zafacón, era así, mirando para abajo. Y dijo, oh, pero este es el hombre mío. ¿Este es el hombre? ¡Este es el hombre! Y arrancó a pintar, pero lo llevó a todas las agencias y no le hicieron caso. Y no le hicieron caso. Que eso va a asustar a las mujeres. Un ratón, va a seguir, un ratón. Sacó un cigarro, profesor, y cuando le dio al lado ese zafacón, hacía abierta a fumarse. Y los ratones pasándolo por el lado dijo, oh, pero este es el hombre mío. No, él tiró esa patada y la pegó de nuevo porque no le hicieron correr las agencias. Tiene una famosa frase que dice que si lo sueñas lo puedes lograr, algo así. Si lo imaginas lo puedes hacer posible. ¿Fue por eso? Fue por eso, porque él, ¿cómo era que él estaba? Él salió un problema. Le iban aquí, no, cerrándole el negocio, embargándole, le estaban embargando y él dijo, ya llévense todo, yo no tengo que ver con eso. Salió, sacó un cigarro y le puso a morir. Y se puso a los zafacón. Se puso a los zafacón a fumarse y a morir y le puso a todo. Y le pasa este ratón por el lado y dice, oh. Y pasa otro, oh, por una señal. Y pasa otro, ah, déjame pintar este ratoncito. Sí, porque el primero él dijo un ojo, después el segundo una señal y el tercero una confirmación. Déjame pintar. Y se fue en una. Está buena, está buena. Ay, qué bueno, porque él era publicista. Él era publicista y lo votaron de varias publicitarias porque no tenía imaginación. Y era poco creativo. Y mera, y mera 100 años después. Oye esa vaina. Así es la vaina, ocho. La vida es. Así es la bien de una. Buena. La gente. Ajá. Oye, ocho, lo que yo nunca le vi al pato dono fue pantalones porque él nada más tiene un polochecito que es tipo marino arriba. Ándame cuero, ocho. Y le quedaba con el pato. No se le veía ahí. Y descalzo. El pato dono era heavy. Ándame cuero, era. Era exhibicionista. No porque de ahí se ponía unos zapatos, pero él no. Andaba roda libre. pero de ahí se ponía zapatos y era fino. Pero grandes los zapatos. Zapatos sí, le quedamos grandes por aquello de las, por aquello de las membranas interdactilares. Mira, el Twitter se está quemando aquí de información. Me dice Antinó, que dice que irónicamente la comida favorita del pato dono, ¿sabes lo que es? El pavo horneado. Dice que es la única comida que se ha visto preparándola en una serie animada. ¿Se está comiendo un colega? No, porque él es pato, no pavo. Ah, guau, pero bueno, pero colega de plumas. Sí, colega de plumas. Son aves, son aves. Sí, sí, sí. Dice que quienes volvían locos al pato dono eran las ardillas. Sí, también. Las ardillas lo ponían loco. Cuidado si el pavo ese fue en un episodio que hicieron de Navidad, porque yo no recuerdo que. Pudiera ser. Y que comida, pero no. Porque ahí nunca aparecían comiendo. Sí. Vamos a ver. No se iban a como otro animal, un animal. Te voy a ver un dato del pato dono interesante. ¿Cuál es? El pato dono fue utilizado como mascota en la Segunda Guerra Mundial. ¿El pato dono? Sí, señor. ¿Cómo así? Por un libro que hay que adquirir. Sí, señor. ¿Cómo de mascota? De mascota, los guardias lo usaban de mascota, Disney lo permitió. Y cuando estaban peleando en la costa también lo tenían de mascota. El pato dono, así, con un polochecito. Buen dato. El pato dono, es cierto. Ahora recuerdo, porque estoy viendo una imagen, porque él siempre se amarraba un pañito en el cuello cuando comía. Déjame, déjame. Míralo ahí, pajado, míralo. Sí. Oh, interesante. Mira, pero mira, buen dato. Mira, cocinando un estofado. Él cocinaba. Él cocinaba, Míralo aquí, míralo aquí, con su pa... Ay, sí. Sí, mire el pavo ahí, míralo ahí, correcto. Míralo ahí. Sí, sí. Míralo ahí. Llame a Carlos Alfredo, que quiero escuchar a alguien hablando así como un pato. que limita perfecto. ¡Ah, no buenas! Sí, señores, y hablando de dibujos animados, no quiero dejar pasar la oportunidad, aunque es de patodona que están hablando. Pero, y la pantera rosa, ¿quién la escuchó hablar alguna vez? No, no, pero espérate. estamos, 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 estamos. Lo que pasa es que la pantera rosa tiene un lema que decía el que calle otorga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios mío. Dios mío. Yo creo que hubo un episodio en que ella habló, un solo episodio. La pantera. Sí, un solo episodio. Parampa. Eso fue icónico, pero ella me hablaba. Una salsa buena, salsa muy buena. La salsa. Me dan, me dan un dato aquí, dicen que. ¿Cuál dato? Dicen que Walt Disney está congelado. Ah, ah, su cuerpo. Sí, su cuerpo, con la intención de que si la tecnología un día, ay, sí. Si un día le dicen, vamos a ver el tipo, vamos a ver si puede pasar. Sí, él está ahí. Ajá. ¿Cómo que está congelado? Está congelado. Frisado. Frisado. En un laboratorio, por si un día. La tecnología logra que viva. Descubrimos la vaina, que la gente puede volver, digo, mira al hombre ahí, ponle los polazos. ¿Pero confirmado eso? Confirmado. Sí, el dato. Está congelado. Siempre bueno que lo coge. Con intención de que la ciencia en algún momento. Ya acaso, con el asunto de. ¿Cuánto es de joven ese muchacho? No, no tengo esa nada. Oye, ese muchacho. 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 Oye, espérate. Pato Donald tenía papel y mamá. No. Y salían. Me parece que la mamá se llamaba Hortensia. Búscalo ahí. Búscalo ahí. Búscalo ahí, Diana. Búscalo ahí. Yo creo que se llamaba Hortensia. Como la flor. Como la flor. Señores, pero con el calor que hace en este país. Hortensia. 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 Mira, yo creo que sí. Quizás no salieron mucho los dibujos animados, pero yo creo que tenía papel y mamá. Es que hay cosas que uno no se acuerda. Yo, ¿para qué? Dime tú. Busca esa cosita. Tenía hermano. Yo sé lo básico, porque es bueno que ustedes sepan que el cartoon negro lo conocido después de él. Espérate, espérate. ¿Cómo se llamaban las jardillas que volvían locos al Pato Donald? ¿Cómo? Chip y Dale. Ay, sí, Chip y Dale. Sí. Mira cómo se llaman los padres. Quackmore Duck, el papá, y la mamá Hortensia McDuck. Míralo ahí. Sí. No salieron muchos. ¿El papá cómo se llamaba? Familiares. Quackmore. Espérate. Mira, pero es más familiares. ¿Quiénes son los sobrinos? Pero tú sabes quién nos está llamando ahora mismo. ¿Quién? El Pato Donald. No, no. El Pato Donald nos está llamando. Lo conseguimos. Pato Donald, ¿cómo tú estás? Ay, Dios mío. Espérate, El Pato Donald. Dime, Pato, espérense, pero espérense que esté hablando con Don Pato Donald. Dime, Pato. ¿Cuántos años usted tiene usted tiene? Usted tiene como 86 años, el Pato Donald. Ocho años. 86 tiene el Pato Donald. Tú ve, yo te lo digo. 86 años. 86 años. Se oye viejo, sí. Se oye viejo. mire, mire, don Pato Donald. Don Pato Donald, ¿cómo está usted? Cuéntenme, ¿cómo va la vida? Él está viejo. Ay, está bien. Yo voy a llamar a los dos. Ya. Mire, ya entiendo. Mire, Pato Donald, ¿y qué da la vida de los sobrinos de ustedes? Y de Daisy. De Hugo, Pato y Luis. Y de hecho, usted nunca se casó con Daisy Pato Donald. Ay, va a creer. Tuviera muerto. Pato Donald. ¿Qué es lo que dice? Y pa qué, si va a creer. Maldito. Tiene que casar con una pata. Ah, que él se tiene que casar con una pata. Creo que caza un pato con una pata. Y con ese cojo. Pregúntale algo, Diana, al Pato Donald. Señor Don Pato. El Pato Donald, Diana Filpo, ¿le va a hablar ahora? Hola, Diana Filpo. Hola, Don Pato Donald. Mire, Don Pato, a usted le gustan las chicas humanas, porque yo sé que a usted le gustaba a Daisy, pero no sé, a lo mejor le gusta a una chica humana. ¿Qué no? ¿Y por qué? Oye, que le chopean. Tiene su pensioncita y la está manejando al paso. Sí, siempre es bueno. Le pregunto si no fue el genero. ¿Usted? Espere, si el Pato Donald, el ñonguito le va a hablar. O el Disney está frisado. Le dejó una pasión. En todos estos años de labor que usted ha tenido, usted ya está cobrando su pensioncita, le han salido su dinerito. ¿Ul Disney le dejó alguna herencia? O el tío Maspato. También. El rico Maspato. El rico Maspato, su tío. Óyeme, que hay que irme abajo. Ya me dejó nada, que hay que irme abajo. Que no le dejó nada, que hay que irme abajo. Ya no le dejó un jele, tío, tacaño. Son tacaño. Óyeme, oye, nada. Me puso a trabajar y me lo llevo. Ajá. Oye, me quería decir que el Pazodoro hace frisado ya, chicha. Repete. Eso. Seguimos, seguimos. ¿Sabes qué Diana ha venido diciendo? Yo no sé. Diana, Diana tiene puntería, tiene un manetivo culinario. Y yo lo pensé en el partido. Miren, señores, vamos a despedir. Pato Donald, gracias por llamarnos. Después nos vamos a llamar, Pato Donald. Está bien. Dígame. Mándame algo. Está bien, Pato Donald. Mándale algo. Mándame tu dirección por WhatsApp, Pato Donald, que te voy a mandar algo. Te voy a mandar un puñito. Está bien. Está bien. Está bien. Ok, Pato Donald. Mándame huevos de pata. Ok. Ay, Dios mío, de que nos vamos a dar huevos de pata. Gracias, Pato Donald. Diana, Diana, tienes que manejarte con el tema de la comodera, ¿oíste? Sí. Ahora mismo me mandaron un reporte, mira, el pan a 10 pesos, el huevo a 8, el pollo a 70, la res a 200, el cerdo a 120, el que pide un completo, le piden que se esté en cicla y le mandan a hacer un expediente completo. No, yo te digo a ti, Dios mío. Tiene que ser un garante. Ay, 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 un garante. Ay, 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 Dios mío.